Daniel Ramos presenta Tras las redes Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Para los que no me conocen y están llegando nuevos, yo soy Daniel Ramos y en este video les voy a mostrar mis 20 looks favoritos de la entrevista con el jurado del Miss Supranational 2021. Pero antes de iniciar, quiero recordarles que es importante la hora del evento, el código de vestimenta, porque no es cualquier entrevista, es una entrevista de trabajo para luego colocarte la corona. Esta es una entrevista de trabajo, entonces no tienes que mostrar mucho, tienes que saber elegir los colores. Entonces, vamos a ver cuáles fueron esos looks que más me gustaron. La primera favorita es Miss Supranational Brasil. Me encantó su look, sobre todo el color que eligió, porque este color blanco transmite paz. Este color blanco es perfecto para una entrevista como esta. Es un look bastante básico, pero no es memorable, pero me gustó. Se recogió el cabello, se despejó el rostro, era un pantalón con una camisa arriba, bastante linda, básica, pero me encantó. Miss Supranational Inglaterra es mi segunda favorita y debo decir que ella lució perfecta, definitivamente, increíblemente bella. El color rojo le queda súper bien en su piel, un blazer con una falda, no sé si el largo de la falda está muy corto, pero me encantó. Gana fue otra de las candidatas que lució impecable, un solo accesorio le quito y estaría perfecta. La gargantilla era como que mucha información porque tenía el cabello afro aquí, más el blazer. Le quitó la gargantilla y estaría perfecta, sin duda alguna eligió un buen color que le hacía resaltar su tono de piel. Miss Supranational Panamá, definitivamente de las mejores. Ella lució un blazer con un pantalón largo, zapatos blancos, buen color para ella. Solamente le quito el polizón y estaría divinamente perfecta. El polizón como que era un accesorio de más en este outfit, pero ella lució increíblemente bien. Miss Supranational España, impecable. Me encantó su outfit, además que el plisado de acá adelante le hacía lucir diferente con el blazer. Creo que lo que le faltó a ella fue estilismo. Ella se colocaba el cabello hacia atrás con ondas y le hubiese quedado perfecta. Ese cabello hacia adelante era como que mucha información con todo lo que traía aquí, pero me encantó el color que eligió también. Miss Supranational China es otra de mis favoritas. Amé el corte de este vestido. Wow, definitivamente me enamoré. Me encanta ese cuello alto, los botones grandes. Le quedaba súper bien, lo que sí pongo en duda es el largo del vestido. Creo que estaba un poquito corto como para ir a una entrevista con el jurado, pero en definitiva me encantó. Miss Supranational Ecuador es otra de mis favoritas, a pesar de que su vestido era bastante sencillo, básico, pero resaltó bastante. ¿Por qué? Porque ella es morenita, tenía un vestido rosado, parecía una Barbie. Y además el show se lo dio el lazo. El largo del vestido estaba súper bien, lució definitivamente precioso. Miss Supranational Haiti fue otra de las que fue correcta. Definitivamente el calzado, el jean suit, la chaqueta, lució impecable. El cabello hacia atrás, esta chica supo combinar este outfit porque se puso un blazer, una chaqueta en otro color para diferenciar este jean suit que traía abajo en tono blanco. Así que perfecta. Miss Supranational Jamaica fue otra de las candidatas que lució espectacular. Lo que sí no me gustó fue el tipo de tela que utilizaron para este outfit porque es una tela que es bastante difícil de llevar porque se arruga rápido, porque no luce tan bien. Pero ella lo supo llevar, se veía espléndidamente bien, se veía muy coqueta, femenina. Amé el calzado de esta chica, definitivamente de las mejores. Lo que sí no me gustó tanto quizás fue el peinado. No creo que le lucía tan bien, al menos a ella. Miss Supranational Japón es otra de mis favoritas, pero tengo algo que corregirle y es el collar. Creo que el collar había mucha información en la parte de aquí abajo, el blazer, más el collar, todo aquí junto. No me gustó tanto, le quito el collar y estaría perfecta. Definitivamente esta chica lució un total look impecable, incluyendo el peinado que le quedaba súper bien despejándole el rostro. Miss Supranational Kenia fue otra de mis favoritas, definitivamente cuando muestras la cultura de tu país a través de los outfits, definitivamente es un 20 de 20. Y a ella además el color y las texturas le quedaban súper bien. Me encantó el talle del vestido, el largo de la falda, me encantó. Así que Kenia, 20 puntos. Miss Supranational Namibia fue otra de mis favoritas y debo decir que no sé si el vestido sea para la ocasión, pero yo se lo perdono, porque la verdad es que se veía regia. Amo cómo le queda el blanco y los tonos rosas en su piel, en conjugación con su rostro, se veía bastante fresca. Esa es la palabra con la que voy a definir esta salida. Se veía bastante fresca esta niña. Grecia fue otra de las candidatas que lució espectacular. No sé si el color sea para ella, porque ella es bastante blanca, más el color blanco. Se veía como muy pálida, pero el outfit estaba correcto. Lo que sí tampoco me gustó quizás fue el cabello. Se veía como que muy aburrido, muy informal, porque recordemos que esto es una entrevista de trabajo Miss. Entonces creo que le faltó un poquito más de producción en esa parte y el modelito lo hubiese elegido en otro color, pero se veía espectacularmente bella. Miss Supranational Rwanda es otra de mis favoritas. Se veía demasiado correcta, se veía demasiado ejecutiva, formal. Amé cada cosa en ella. Nada que criticarle. Miss Supranational Netherlands fue otra de las candidatas que lució correcta. Además de que este estilo ejecutivo lo eligieron muchas candidatas, el estilo de ella era totalmente diferente al ejecutivo, pero el traje era totalmente distinto, cosa que amé. Miss Supranational Philippines, correcta, como tiene que ser. El color distinto al resto de las chicas que lucieron en esta temática de muy ejecutiva. Me encantó, me encantó los detalles que tenía además el pantalón en la parte de abajo, cada detalle que tenía el blazer, divina. Miss Supranational Trinidad y Tobago, otra de las favoritas, me encantó. Su look definitivamente es de los más memorables, exquisito. O sea, me encantó. El color era brillante, no sé, pero se veía bien, era acampanado en la parte de abajo. Este June Sweet, no sé, memorable. Además que lo acompañó con zapatos rojos, esta combinación, este match entre negro, plateado, rojo, me encantó. No sé si a ti te gustó, los espero aquí abajo en los comentarios. Miss Supranational Venezuela, amé, amé. Me encantó la combinación del calzado, del outfit, se veía increíblemente bien, aunque yo le hubiese quitado la capa. La capa es mucha información, creo que no era necesaria, aunque se veía correcta, se veía divina. A mí me encantó, de las mejores sin duda alguna. Miss Supranational República Dominicana. Para mí la mejor vestida es ella, sin duda alguna. Perfecta, el color, me encantó el talle, como el talle de ese blazer con el pantalón, la combinación con blanco, amé. Definitivamente, para mí la mejor. Maquillaje, estilismo, se veía demasiado correcta. Los zapatos en negro que hacían ese match con el amarillo, correcta. Miss Supranational Puerto Rico. Me encantó ese cuello alto, me encantó esa manga larga. Era un vestido muy sencillo, pero que a ella la hacía resaltar por el color, por ese cuello alto. Esos detalles aquí en las mangas quizás parecían un repollo. No me agradó tanto, pero físicamente esta mujer, lo que se ponga, le va a quedar definitivamente bien. Se veía máxima. Y estos fueron los mejores 20 looks de la entrevista con el jurado del Miss Supranational 2021. Yo quiero saber cuál fue tu look favorito. Los espero aquí abajo en los comentarios. Y para que vean todas las candidatas, cómo lucieron en esta actividad, aquí les voy a dejar un resumen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!